¿Qué creo que tiene que tener una película para que se considere un clásico? Es que es como un poco subjetivo. El guión, siento que juega un papel muy importante. Yo no sé, creo que tiene que estar todo bien cuidado. Que tenga alguna moraleja que les quede a los demás cuando la vean. Y ya después vienen cosas como la fotografía, el score. Todo esto en función es lo que marca que se haga un clásico. Pues para ser sincero, yo los clásicos no soy de ver películas en blanco y negro. Por ejemplo, nunca me han gustado y nunca me he sentado en realidad. Creo que clásicos he visto Desayuno con Diamantes, Lo que el viento se llevó. American History X Me gusta como este entorno neonazi que tiene toda la película. American Psycho de Mary Herron, protagonizada por Christian Bailey y Jared Leto. Una de mis películas favoritas es Volver de Almodóvar. Chacho, si es el único vicio que tengo. Creo que para mí, el imperio contraataca. Normalmente no es siempre como que todo pasa bonito y todos siempre ganan los buenos. Yo creo que El Cisne Negro. Todos vemos la parte glamurosa, exitosa, que tienen un físico excelente, pero no saben toda la mentalidad o todo lo que sufren o lo que hay detrás de ese estilo de vida. Otra